El ejército israelí anunció hoy que interceptó un objetivo aéreo sospechoso que había cruzado la frontera desde Líbano en una clara manifestación de las tensiones que persisten en la región. Este incidente subraya la constante vigilancia y la capacidad de respuesta de las fuerzas de defensa de Israel frente a posibles amenazas aéreas. La rápida acción para interceptar el objetivo demuestra la eficacia de los sistemas de defensa aérea israelíes y su compromiso con la protección del espacio aéreo nacional. En respuesta a la incursión, aviones de combate israelíes llevaron a cabo ataques sobre estructuras militares de Hezbollah situadas en las áreas de Giang y Odaisé, en el sur del Líbano. Estos ataques aéreos forman parte de una estrategia más amplia de Israel para neutralizar cualquier infraestructura militar que pudiera ser utilizada para futuras agresiones. Hezbollah, la milicia H.I., respaldada por Irán, ha sido una fuente constante de preocupación para Israel debido a su capacidad para lanzar ataques transfronterizos y su arsenal de misiles y drones. Los bombardeos en Yang y Odaisé reflejan la determinación de Israel de actuar de manera preventiva contra cualquier amenaza inminente, reafirmando su postura de defensa activa. La situación en la frontera norte sigue siendo volátil y la interacción entre las fuerzas israelíes y Hezbollah continúa alimentando las tensiones en la región.